Me llamo María del Mar Navarrete, soy la secretaria de la Asociación Salvemos el Salar de los Canos y el Territorio, que es una asociación vecinal que se fundó hace cinco años, promovido por la falta de protección que tenía y que sigue teniendo uno de los espacios naturales más importantes que hay en nuestro municipio, que es el Salar de los Canos. Nuestro principal objetivo era y sigue siendo la protección íntegra del espacio natural ante cualquier tipo de presión inmobiliaria o planes urbanísticos que puedan destrozar el entorno. Además, como asociación, también trabajamos en la divulgación medioambiental, básicamente intentando concienciar a los más pequeños de la casa, porque a través de ellos es como llegamos a los mayores, y activando un compromiso y buscando el conocimiento de dónde viven, qué tienen cerca de ellos y cuál es su patrimonio natural. Yo soy de aquí de Vera, nací aquí y aquí me crié, ya me fui para estudiar siendo una adolescente y ya volví con Miguel para montar nuestro negocio bastante tiempo después, con experiencias de vida muy bonicas, nacionales e internacionales, y eso me permitió, de alguna manera, aunque suene atópico, valorar más lo que tengo cerca de mí, en dónde me he criado y cuáles son las riquezas de mi comunidad. Cuando volvimos, conocimos de cerca la situación en la que se encontraba el Salar de los Canos y decidimos participar de manera activa aportando lo que sabíamos, conocimiento audiovisual, conocimiento en comunicación, trabajo voluntario y sobre todo cariño, cariño al espacio. Yo como activista creo y considero que el voluntariado es una de las maneras de devolverle a la sociedad lo que tú tienes como ser humano. Bueno, esta asociación nace también un poco para concienciar a la sociedad beratense, y a la luz en general un poco de importancia que es conocer nuestros espacios naturales cercanos, para así poder protegerlos y para poder darles la importancia que se merece y tenerlo en cuenta como una parte más de nuestro patrimonio. La sociedad ahora mismo con respecto al medio ambiente ha sufrido unos prejuicios y lo sigue sufriendo en cuanto a freno del motor del desarrollo, ahora mismo un desarrollo malentendido, un desarrollo que realmente consideramos que no es sostenible, y también problemas que tiene son que normalmente se politiza, el medio ambiente normalmente es algo que está visto de una manera un poco contra el desarrollo de un municipio o de una ciudad. Estamos intentando cambiar esa idea, la idea de que el ecologismo es bueno para todos porque aporta un montón de igualidades que además estamos viendo ahora justo después de la pandemia, en nuestro trabajo es divulgativo, estamos viendo que es muy importante para la gente, para tener un medio de expansión, para poder dar un paseo, para poder airear la mente, para los chavales también para poder estar en un entorno tranquilo, alejado un poco de la tecnología que quizás nos absorbe en estos tiempos, y entonces pues bueno, estamos viendo que realmente la sociedad responde muy bien a todo el tipo de divulgación medioambiental, una vez que se lo ofreces, pues va entrando poco a poco. Dentro del proyecto de ciudadanía resiliente desarrollado en VEDA, pues estuve dando unas charlas de la problemática ambiental del municipio, con alumnas de aquí, de la comarca o del municipio de la comarca, que creo que resultó muy interesante porque, bueno, de esa manera se puso de manifiesto la serie de problemáticas que tenemos por el desarrollo humano, por acción humana, que hemos interferido en la naturaleza de una manera que ha repercutido tanto medioambientalmente como económicamente en el municipio. Entonces las charlas fueron muy interesantes, las alumnas la verdad que estuvieron muy interesadas y fue una experiencia muy agradable, yo creo que para todos. Luego también las actividades que hicimos con otros colectivos también de ciudadanía resiliente, que estuvimos haciendo charlas de integración con colectivos sociales de todo tipo, pues de carácter de inmigración, de carácter LGTBI, en fin, de diferentes ámbitos. Fue interesante porque al final estuvimos haciendo algo que parece muy obvio, pero realmente es lo que hace falta, que es un poco el diálogo entre muchas partes de la sociedad para ver qué nos preocupa cada uno y ver qué podemos hacer por el otro para poder intentar solucionar los problemas que al final son comunes a todos. Vale, es importante que como comunidad nos pongamos cara los unos a los otros y sepamos qué colectivos, qué grupos, qué asociaciones estamos trabajando de alguna manera para mejorar el bienestar social en general, ya sea en el área, como ha dicho mi compañero Miguel, en el área de medioambiente, en el área de inmigración, en el área de bienestar social, en el área de atención ciudadana, en todo. Un poco de implicación en este tipo de causas que normalmente son más difíciles de tratar, incluso a veces generan un poco de polémica y simplemente porque se sienten, dialoguen con las partes implicadas y que realmente se escuche a las asociaciones y grupos que están metidos en este tipo de tareas de resiliencia para poder así entre todos elaborar algo que nos contente a todos y que vayamos evolucionando como sociedad.